¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tierra entera, canta con vos para el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira, Señor, la tierra entera que se posterga! y que te alabas para cantar su santo nombre. Quiero en pie a cantar con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Quiero en pie a cantar con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Bendito Dios, que nos rechaza nuestra pregaria, bendito sea aquel que siempre nos ama. Quiero en pie a cantar con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Quiero en pie a cantar con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Señor y gloria al Hijo, gloria al Espíritu, ahora y siempre en los hijos eternos, amén. Quiero en pie a cantar con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Quiero en pie a cantar con gozo al Señor, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes, Don Juan. Sea bienvenido a esta su casa. Nos honra con su presencia. Es para nosotros un bálsamo en medio de este momento de tristeza y dolor por la que pasa el pueblo de Rincón de Romos, por la enfermedad que ya conocemos. Su presencia en medio de nosotros es también un signo profético para nosotros, que nos aliente, que nos motiva a seguir caminando. Nos alegra contar con su presencia, presidiendo en este día de fiesta, esta Eucaristía, en honor al Señor de las Angustias. Agradecemos también a las autoridades, Señor Gobernador, su Señor Esposa, Maestro Javier, su distinguida esposa también, que nos honren con su presencia y que se solidaricen así con este su pueblo. Es un momento de comunión, es un momento de unión fraterna en la que le pedimos a Dios por todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias. Sean todos bienvenidos. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos a celebrar el santo sacrificio de la misa, donde se representa o más bien se actualiza lo que este piadoso Cristo del Señor de las Angustias significa. Su pasión, muerte y resurrección. Eso es la misa, celebrar el sacrificio de Cristo, alimentarnos con su palabra, que es palabra de vida eterna, luz para nuestros pasos en el camino y alimento de salvación. Y luego alimentarnos con la santa Eucaristía, la carne y la sangre, la carne inmordada de Cristo y la sangre derramada de Cristo para alimento de nuestras almas, alimento de vida eterna. Nos disponemos pues a tomar parte en esta fiesta, en estos santos misterios, reconociendo a los pecadores ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quién son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, Tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Con una gran confianza esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas ya no quieres. En cambio, me has dejado oír tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro sagrado se me ordena cumplir lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, pues tu ley es la entraña de mi entraña. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He dado a conocer tu salvación ante todo tu pueblo. Tú bien sabes, Señor, que no guardé silencio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. Y no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie. Tú eres digno, Señor, de tomar el libro. y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre nos compraste para Dios. Gracias por ver el video. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 mis hermanos sacerdotes señor gobernador y demás autoridades que nos acompañan queridos hermanos y hermanas estamos celebrando en esta santa misa la pasión de Cristo y su resurrección, su muerte y resurrección la realidad de lo que en este piadosísimo Cristo de las angustias se representa allí la representación y aquí en el altar la realidad Cristo quiso dejarnos el memorial de su pasión para que todas las generaciones caminando los tiempos tuvieran la dicha diríamos de estar presentes en el calvario contemplando su pasión y muerte y participando de los frutos de la redención eso estamos haciendo en este día de fiesta hay un salmo que escuchamos en el canto en el salmo responsorial aquí estoy señor para hacer tu voluntad tu voluntad es el salmo 40 del antiguo testamento misterioso hay una profecía donde el siervo de Yahvé le dice a Dios sacrificios y ofrendas por los pecados no quisiste pero me diste un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad la sangre de animales irracionales no sirven no valen para perdonar el pecado ese salmo la carta a los hebreos lo relata y lo aplica a Cristo nuestro Señor que entrando en el mundo es decir del momento de su nacimiento como hombre le dijo al Padre Celestial la sangre de animales irracionales toros machos cabríos corderos esa sangre no te agradó pero aquí estoy yo para hacer tu voluntad y a eso vino Cristo en obediencia al Padre y en amor a nosotros a morir a entregar su vida por la salvación del mundo la primera lección que tomamos para nuestro provecho espiritual es que a Dios se le ofrece la ofrenda de nuestro trabajo de nuestra oración de nuestros padecimientos se le ofrece con gusto y con obediencia no murmurando si por un imposible Cristo hubiera muerto a fuerzas sin querer morir no sería sacrificio de expiación por los pecados del mundo lo que le da valor a su bendita pasión y muerte es la obediencia esa obediencia total ese sometimiento que mostró como lo leímos en el Evangelio de San Lucas en el huerto de los olivos hombre como nosotros claro que tenía miedo presentía lo que se venía encima en su bendita pasión el suplicio los dolores tremendos las humillaciones los desprecios y le dice Padre si es posible que pase de mí esta cáliz naturalmente su humanidad rehuía como un movimiento natural el sufrimiento como pasa con nosotros no queremos sufrir si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya obediencia total que le dio a su pasión y muerte valor de sacrificio sacrificio que paga abundantemente por los pecados de todo el mundo los actuales los que se han cometido desde Adán para nosotros hasta nosotros los que se cometerán hasta el fin del mundo pecados a veces terribles contra todos los sacramentos contra todos los mandamientos del Señor todo eso se paga abundantemente con la bendita pasión de Cristo ¿por qué? porque es Dios y hombre así nos convenía dado que Dios quería una satisfacción Dios Padre quería una satisfacción por los pecados del mundo y nadie si no fuera hasta manera se la podía dar podemos vender a Dios y lo hacemos pero no podemos reconciliarnos con Dios pero vino Cristo tomó sobre sí los pecados del mundo como hombre pudo padecer y padeció terriblemente en la cruz y como Dios que era Dios y hombre verdadero le dio a esos padecimientos un valor infinito santo Tomás en un himno eucarístico dice que una gota de su sangre es capaz de borrar los pecados del mundo una sola gota hubo pues abundancia de padecimientos exceso de satisfacción para que haya también abundancia de misericordia para nuestras miserias para la miseria humana la misericordia infinita de Dios amor de Cristo a nosotros sí dijo nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos y Cristo dio la vida por nosotros amor más grande no puede haber el Padre Dios nos creó por amor pero la creación no le costó nada una palabra hágase y fueron hechos los cielos y la tierra y los animales y las plantas y todo hágase pero la pasión de Cristo sí le costó mandar a su propio hijo para que se humillara y se hiciera hombre obediente hasta la cruz y pagara con sus padecimientos los pecados de todo el mundo San Juan en su capítulo tercero del Evangelio dice tanto amo Dios al mundo tanto amo Dios al mundo que le dio a su propio hijo para que el mundo se salve no tenemos otra esperanza de salvación que no sea la cruz de Cristo nuestro Señor no solamente contemplada y alabada vivida también en nuestra propia vida vivir la cruz de Cristo es aceptar la voluntad de Dios bendecirlo en las cosas positivas y negativas en la prosperidad y en la necesidad en la salud y la enfermedad siempre bendecir a Dios para estar viviendo el misterio de la cruz de Cristo en nuestras vidas es además la única condición la condición absolutamente necesaria para ser cristianos dos o tres veces encontramos en el evangelio que dice Cristo si alguno quiere ser mi discípulo quiere venir en pos de mí que tome su cruz y me siga que tome su cruz y el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo queridos hermanos el sufrimiento para los que no creen es un absurdo lo maldicen y tratan de escapar del sufrimiento a como dé lugar incluso con la eutanasia con la muerte muchos paganos cuando viene una enfermedad grave dolorosa incurable se suicidan no le encuentran sentido al dolor nosotros si sabemos que el dolor entra dentro de los planes de Dios y es moneda de redención si padecemos con Cristo dice el apóstol seremos glorificados con el aceptemos pues con resignación y con amor el peso de la vida ya nacimos tenemos de alguna manera que sufrir santificar ese dolor uniéndonos a la cruz de Cristo es nuestra salvación produce un fruto eterno incomparable San Pablo dijo no se pueden comparar los sufrimientos los trabajos de la vida presente con lo que Dios tiene preparado para los que lo aman una promesa la única del Señor pero muy clara el que cree en mí tendrá vida eterna creer en Cristo es aceptar su vida pasión y muerte y resurrección como camino de nuestra existencia humana Dios nos ha amado y pide que lo amemos el amor no es a fuerzas no pero sin embargo Dios lo manda primer mandamiento amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas sus fuerzas pidamos a Cristo que nos ha amado tanto que nos vaya enseñando con la luz del Espíritu Santo el misterio de la cruz de nuestras vidas y que siempre en nuestro corazón el amor de Dios para corresponderle a tanto que el Señor nos ha amado así es así sea que el Señor de la cruz 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 poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creen en un solo Señor Jesucristo y Júnico de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como un canto nuevo, 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 que ofreza de amor, queremos presentarte hoy, Señor. Los frutos de la tierra, los frutos de la tierra, los frutos de la vida y el trigo, frutos de tu amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Frutos de tu amor, frutos de tu amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Frutos de tu amor, como un canto nuevo, como un canto nuevo, como un canto nuevo, que ofreza de amor, frutos de tu amor, como un canto nuevo, 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 que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Frutos de tu amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Frutos de tu amor, como un canto nuevo, como un canto nuevo, como un canto nuevo, que ofreza de amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Frutos de tu amor, frutos de tu amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Frutos de tu amor, frutos de tu amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Las dudas y esperanzas, las penas y alegrías, también te presentamos hoy, Señor. Frutos de tu amor, frutos de tu amor, que en tu cuerpo y sangre se convertirán. Que en tu cuerpo y sangre se convertirán Frutos de tu amor, frutos de tu amor Que en tu cuerpo y sangre se convertirán Oren, hermanos, para que este sacrificio mide a ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones Haz que por medio de estos misterios Nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza Y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre El cual vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo, Señor nuestro Porque En su pasión salvadora y gloriosa En su pasión salvadora y gloriosa restauración Se manifiesta el amor de Cristo Y el triunfo de su pasión Sobre la soberbia del antiguo enemigo Y se renueva el misterio de nuestra redención Por él glorifica tu majestad La multitud de los ángeles Que gozan eternamente en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Cantando humildemente tu alabanza Cantando humildemente tu alabanza Cantando humildemente tu alabanza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Como hermanos e hijos de Dios, compartamos responsablemente un saludo de paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos por ese amor entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos por ese amor entre tus manos. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos por ese amor. Oh Señor, con bella hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a guardar, seña nuestra amistad. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, 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 guárdanos. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, guárdanos. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, guárdanos. Amén. 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 Gracias. Oremos, habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que esta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Cardenal Don Juan Sandoval, queremos agradecer una vez más su presencia entre nosotros, su presencia es signo de comunión con nosotros y nos fortalece y nos consuela. Gracias por orar por nosotros y oraremos por usted. Señor Cura, hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos, se llama Señor de las Angustias. Dios ya las padeció por nosotros, para que siempre tengamos esperanza en el amor de Dios. Tiempos que corren son malos, quieren tenernos enfermos y sobre todo angustiados, temerosos. Es la mafia internacional que quiere el poder mundial y todas estas son medios, son instrumentos para llegar a eso. No tengamos en el corazón, no tengamos en el corazón, no tengamos en el corazón angustia y temor. Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Como dijo Cristo, no se mueve la hoja del árbol, sin el permiso del Padre Celestial. No cae, no cae ninguno de los cabellos de la cabeza sin que Dios lo permita. Estamos en las manos de Dios y vivamos confiados. Que el Señor de las Angustias, a quien tienen ustedes tanta devoción, les quite la angustia del corazón y les dé la fe en el amor y la providencia de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Se ha bendito el nombre del Señor. Nuestro cielo es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Cristo, vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Pueden ir en paz. Aleluya, 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 aleluya. ¡Fuerte, lorco, hijo que entreguen! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Fuerte, lorco, hijo que entreguen! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El domingo 16 de enero del 2022, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo la 17ª romería en honor al Señor de las Angustias, la cual, en esta ocasión, solo pasará a los distintos cuadros que formarán parte de la romería. A continuación, te mostramos por cuáles calles pasará la procesión. Inicia en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Solidaridad. A continuación, dará vuelta sobre la calle Presbítero Ricardo Nieves, hacia el oriente. Para después, girar hacia el norte por la calle Pedro Guerrero Lucio, hasta convertirse en la calle Colima. Posteriormente, se girará hacia el oriente por la calle Primo Verdad, hasta incorporarse a la calle Piracantos, hacia el norte. Luego, hacia el oriente por la Abasolo, hasta la calle Chapultepec, donde tomaremos hacia el norte. Después, se girará por la calle Motolinía Poniente. Más adelante, se tomará la calle Nicolás Bravo, hacia el norte. A continuación, Heroico Colegio Militar, hacia el oriente, hasta convertirse en la calle Copali. Posteriormente, continuar por la misma calle que cambia a nombre de Callejón Romo, Calle Insurgentes al Poniente, Xochitl al Sur, Guiel Jiménez al Poniente, Morelos, Calle Edén hacia el Poniente. Y por último, Calle Libertad, hasta terminar en el Templo Parroquial. Recuerda que si tu domicilio se encuentra dentro de esta ruta, te invitamos a adornar el frente de tu casa. Además, no olvides que en esta procesión no se contará con la participación de contingentes de personas. Por lo cual, solo podrás participar desde el frente de tu casa o a través de la transmisión en vivo de las cuentas oficiales de la Parroquia del Señor de las Angustias. ¡Gracias!